y qué pasa people bienvenidos a un vídeo más en el canal estamos con farming simulator 1 9 chicos pero en esta ocasión va a ser un vídeo cortico va a ser informándoles sobre el sorteo que tenemos aquí el farming simulator 1 9 va a ser muy fácil participar vamos a utilizar una aplicación bueno la página que lo que va a hacer es analizar los comentarios de este vídeo y va a elegir uno al azar la persona que quede va a ser la ganadora del farming simulator 1 9 va a ser una dinámica muy sencilla lo único que tienen que hacer es comentar en este vídeo de farming que por cierto lo tengo por acá abierto comentar en este vídeo de farming numeral yo quiero farming simulator 1 9 bueno numeral yo quiero farming para que sea más fácil numeral yo quiero farming el único que van a tener que hacer chicos comentar eso en este vídeo y el sábado que estemos en directo pues voy a mostrar la página cuál va a ser el ganador y pues esa va a ser la dinámica el que seleccione la página va a ser el gran ganador de farming 1 9 me pondré en contacto con él lógicamente el escribe le responde el comentario y ya me pondré en contacto con él y de que me escriba al disco pero algo y bueno eso será todo se le entregará la copia de farming obviamente en el team así que por favor tengan steam y es una persona que tenga obviamente este no importa el computador pero pues puede tener el juego lo importante es que tenga steam ya saben que este es una vez que tengan el juego ya lo van a tener ahí para siempre entonces estén pendientes y eso es todo chicos espero estén activos comenten en este vídeo numeral quiero farming simulator o solamente quiero farming y ya la aplicación elegirá al ganador pero eso sí recuerden poner el numeral numeral quiero farming para saber que fueron ustedes los que comentaron entonces eso sería todo y pues ya chicos eso sería todo por este vídeo espero participen estén muy muy activos y por cierto esta noche tenemos directo aún no sé de qué a medirás esta noche directo de roplay así que estén pendientes 7 y media 8 de la noche por ahí entre 7 y media 8 de la noche hora colombiana así que estén pendientes nos vemos en el próximo vídeo o directo en esta ocasión directo en la noche así que activen esa campanita de notificaciones suscríbase en la canción si no lo han hecho y eso es todo chicos bye bye